hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión estamos streameando al gato cacha número uno del mundo y también el número uno de brasil este jugador que bueno ahí vean lleva el de nick was y bueno es de ese squad de brasil aunque yo no conozco mucho de squad de brasil pero vean vean que está yendo entonces de a 5 con su squad que bueno las iniciales son ahí geo que si alguno lo conoce me dice que es cuál es porque repito yo no no conozco mucho los squad de brasil pero sí sé que son de los de los mejores squad competitivos que hay así que vamos a ver cómo lo hace este gato por el momento ya tiene una una kill y una asistencia y recién empezó la partida van un minuto 35 de la partida vean allá creo que se están peleando por un buffo va a entrar el gatot aunque todavía no tiene el 4 a ver qué hace entra ahí muy buena entrada se sale se calla y con un pelo de vida van detrás del cup ahora no prefieren ir detrás de la carrera en la gran esa carrera y si esa carrera y si se muere la carrera el gato de ahí que se banca todo el daño de la lilia y se van a hacer otra que el 5 se lleva otra aquí más no no era el daño de la lilia que se estaba bancando perdón vi mala y pero bueno se llevó tres asistencia bueno ya tenía una se llevó dos asistencia más buen comienzo de partida para el equipo del gato va 5 a 0 se hicieron la tortuga también bueno esta partida ya va muy bien encaminada hasta ahora los están dominando ojo acá que se está por armar una con el exor que usted ahí pero muy mala útil del exor que bueno no sé qué quiso hacer ahí retrocede nomás quedó con la mitad de la vida vamos a ver qué pasa acá por mí de ahora están cambiando ahí ojo el calla creo que se mete ahí a esperar también a cambiar el gato no no ve nada limpia un poco ahí y bueno el calle ahí que sigue esperando sigue esperando ahí pasa el dato tranqui van a robar ahora jungla bueno está muy pero muy tranqui el equipo del del gato vean allá creo que están robando también el harit lo están cambiando no sé si está bueno están cambiando ahí va a entrar el gato daik pero como se dio cuenta que estaban así la verdad que no lo sé parece un poco raro eso no sé no vi bien cómo se dio cuenta pero bueno los emboscaron a todos usted hay el gato guerra saúl tía ver se va a dar la vuelta no sé para qué bueno para emboscar la y a esa a esa carr y que creo que también está muerta no se salva la carr y se salva ahí por poco bueno si el export en vez de hacer el oro quizás iba por la calle creo que se lleva a la que no pero igualmente muera y la carr y juegan muy coordinados del equipo del gato aunque haya ojo que perdieron perdieron bote perdieron bote se da y rota y que se está haciendo el vivo vean le tiró toda la primer torre de bot pero acá pierden la torre de mid va ahí el export tras el tras el die rod a ver si lo alcanza lo alcanza ahora el gato que pareciera que tiene que tiene hack map porque ve absolutamente todo lo que está pasando en el mapa no sé si se anticipa muy bien o realmente estaba usando un mapa para que bueno no creo que esté usando usando eso se van a hacer ahora la tortuga está muy pero muy tranquilo el team del gato creo que ya los del equipo rojo les tienen miedo quizás sepa quiénes son pero si es el gato número uno del mundo debe ser uno de los mejores 4 de brasil creo yo y la y para el gato usted ahí buena última y se llevan al kufra pero ahora queda un poco regalado creo que va a morir va a morir si termina muriendo pero la lily ahí se mete mete todo el daño se lleva una baja creo que se puede llevar otra no se escapa la carrera y por poco y bueno creo que esta partida igualmente ya está sentenciada si bien murió el gato de ahí pero le hizo muy bien porque gracias a eso pudieron matar al kufra y bueno y llevarse también la segunda torre mira y sale nuevamente el nuestro gato se va a ir por ese dairo que sigue insistiendo ahí por la línea de bot pero ojo que la agarró la agarró la lolita a ver a ver a ver va por la lolita ojo que dairo tiene mucho daño tiene mucho daño a ver se lleva a la lolita pero ahora ahora sí ahora la palmo con con la lilia mientras tanto el gato va para la línea top va a cambiar ahora creo que va a ir por mí va a limpiar un poco por acá hasta ahora resultado muy bastante holgado 14 3 a favor del equipo azul el equipo del gato cacha vemos ahí qué pasa se regaló ese harit a ver si lo agarran el gato lo persiguen lo persiguen da 3 creo que no va a zafar ese harit lo persiguen todos no va a zafar solamente está alargando su muerte y termina muriendo otra vez de la línea es que pero qué onda el meta brasilero o sea me le dejaron libre al export y a lilia o sea what the fuck como van a dejar sin banear esos dos héroes bueno y del otro lado también quedó libre un harit y kufra pero no sé si será que no creo que sea clásica pero es raro que queden tantos héroes sin banear bien quedó quedaron prácticamente todos los héroes que son instaban o sea el kufra harit y lilia y lilia y el exworth bueno no sé por qué habrán hecho eso pero pero es raro es raro que justamente los héroes más baneable quedaron libre bueno el único que es baneable que quedó libre fue que la gran baneado fue esmeralda porque no piquearon esmeralda pero igualmente creo que es una locura dejar libre a lilia y a export encima a dejar que los piquen a pesar de que ellos tienen un kufra pero bueno creo que kufra es mucho menos o sea si bien es útil es mucho menos útil que una lilia y un nexo vamos a ver ahora para dónde se va el el gato a ver inicia y tira la ulti no la tiró mal no acertó nada ulti de lolita bien acertada esa última y la alumnos también no la 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 lilia perdón que metió bastante año ahí creo que se vaya otra aquí se lleva sacar y se lleva la carr y si se lleva bueno baja triple desde el bruno que también bruno es un el a ese que está pegando muy pero muy fuerte en estos en estas últimas semanas después de su rival bruno quedó bastante op también bueno y ganarles a un equipo que es que dejan así con a estos dos héroes re op lilia y exporta es muy difícil ojo ahí agarran a nuestro amigo gato creo que lo van a matar lo mata al dar rota ver el barro se lleva una doble no terminó muriendo por el bruno pero es que bruno tiene un daño lo deja fedear un poco y ya no sé bruno es imparable vamos a ver qué pasa ahora a ver a ver el kufra ese que está midiendo ahí le mide y creo que se metió mal el kufra se metió a suicidar el kufra si van a ir tras del kufra y g la lolita y que lo agarra lo agarra lo agarra lo agarra y que se muere que se muere y se murió no más a ver qué pasa mientras tanto acá está ahí el export metiendo todo el daño el export se lleva también una una baja y bueno doble no vi bien y mientras tanto vean que acá está aprovechando el haride el haride este se está haciendo el vivo a ver si puede pero no antes de que vuelva a lo que y creo que no se pudo lucir mucho jugó jugó normal para mí pero también no pudo lucirse mucho si fue realmente una paliza o sea vean 27 4 encima no entiendo por qué le dejaron piquear a los otros a exvord y a lilia no sé si la idea era dejar todos los héroes op libres pero no sé creo que sea acá se nota claramente cuáles son mejores si exvord y lilia o harit y kufra claramente yo pienso que exvord y lilia actualmente son mejores héroes que que harit y kufra que bueno también siguen estando bastante bastante op así que bueno gente hasta acá llegamos entonces por el vídeo de hoy si te gustó el vídeo dale like y suscríbete si aún no estás suscripto y tampoco olvides activar la campanita subo vídeo bastante seguido nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chau